Música Pues empezamos por supuesto primero las denuncias y la denuncia yo siempre lo he comentado es una fuente de información tenemos que ver quien proporciona el video, en que contexto la persona tiene que hacer la denuncia sobre esto además se tienen que recabar testimoniales y en la medida de eso la institución podrá actuar en consecuencia y generar los sentatorios correspondientes a la Junta O sea, si no se presenta denuncia no pueden seguir la investigación Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo o sea, intentamos que una persona, no es porque digan no, si no hay no se levanta pero la persona que está señalando este tipo de instrucciones ahora, pensemos que yo al inicio de oficio pero si el código me marca en determinado momento que tiene que ser por requisito de posibilidad es la querella entonces en el momento que yo consigne el asunto en un determinado momento pues entonces se caería ante el juzgado porque yo estoy violando el requisito de posibilidad En los dos casos, uno por presentar el reglamento de tránsito apócrifo y el otro por presuntos actos de corrupción de un alto mando en este caso Rogelio Cortés, ¿se sigue la misma ruta jurídica? No, son dos casos diferentes porque tendríamos que ver primero bueno, uno es el uso de un documento falso o la falsificación del documento o sea, primero tendríamos que ver quién falsificó el documento y que nos enseñen y que el Ministerio Público de fe del documento en segundo lugar, el documento tendríamos que ver quién lo está usando en específico pues si él lo está usando en específico ok, en qué días, a qué horas y ante quién personal lo utilizó entonces así ya se va configurando O sea, con estos planteamientos que usted nos hace si es complicado seguir una investigación pues no porque yo quiera negar el hecho, ni mucho menos simplemente necesitamos darle fuerza porque la ley te dice que tenemos que ubicarlos en las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión con la consultación directa y ver por primera vez las circunstancias yo podría tener, por poderte un ejemplo, un documento yo tengo que acreditar el dolor, la culpa tengo que ver quién se lo dio tendría que ver si efectivamente la persona que fue extorsionada en su momento tal vez tendríamos que decirle a la gente que en su momento fue extorsionada con estos reglamentos que se presenten a la Procuraduría a declarar y que digan que son uno de los que en su momento les hicieron saber que la multa no era de 5 pesos, sino de 20 pesos y que en un álbum en el fondo se pueden reconocer a los policías que lo extorsionaron y ahí con muchísimo gusto podemos actuar en consecuencia y en ese sentido yo haría un llamado a los medios de comunicación para que exhorten a la gente que en su momento se sintió extorsionada los que vayan con nosotros a la Procuraduría para presentar la denuncia correspondiente y yo me comprometo a solicitar a los alumnos de fotografías para que la gente pueda validar si efectivamente fueron ellos y en qué circunstancias se dio el hecho y el que tenga responsabilidad pues que pague por ello ¿En el caso del servidor público de Rogelio Cortés hay que proceder en el que se hiciera? Lo que pasa es que no he visto yo la información me comentan que es un video en donde él dice que no se asusta por una cosa o por otra pero una cosa es que te asustes o no por una cosa y otra cosa es que tú los obligues o los incites entonces también tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes en eso y ya que realmente tengamos más información pues ya nosotros a lo mejor podríamos empezar a dar una investigación pues a tiempo pues de entrada yo diría que la gente que proporcionó la información o que señala haber sufrido este menoscabo pues vaya y presente la denuncia porque si no me va a decir el día de mañana un juez ¿quién lo acusa? pues el reforma pero la persona que fue extorsionada por esto pues no sabemos quién fue entonces no decir sabes que puedo extraer un caso así tienes que traerme a toda la persona y que tienes que decir yo viví la injusticia de que me presentaron un reglamento así y me extorsionaron y entonces me vi en la necesidad al pensar que era una multa y tal y esta persona quién sabe si se configura el tema de la extorsión hacia el particular o hay un cohecho tratando de no pagar una multa tan alta entonces hay que checarlo con mesura y con tranquilidad lo cual no significa que no se actúe la van los policías que lo hayan hecho pues que vayan por ello y que se vayan a visitar ¿ustedes teniendo conocimiento de esta situación podrían implementar algún operativo con elementos de la agencia sobrestitar para revisarles si sus reglamentos son los apócrifos o los verdaderos? pues a lo mejor si yo llego va a ser como las armas la frontera que checas que realmente esté en la licencia oficial colectiva que tú revisas que estén a nombre de tal persona que hayan pasado sus exámenes pero esos son muchos más administrativos el tener un reglamento no tener un reglamento puede ser relevante que hagas un mal uso de ese documento y de esa otra cosa porque tú puedes decir pues es el que me dieron acréditame que yo lo falsificé entonces alguien más bien aquí sería decir a ver hay que acreditar el mal uso que está haciendo de ese documento porque él tiene la responsabilidad de saber realmente cuáles son las multas o las patas administrativas que se dan tiene que conocer el reglamento que él está aplicando y en la medida de que él diga yo no me fije pues entonces tal vez tenga una conducta ahí si no penal si administrativo gracias mira no tengo el dato ahorita pues yo la verdad tengo otro evento pero yo creo que mañana estaremos presentando la siguiente banda y en ese sentido pues ya me preparo señor comentan que el policía ministerial que tuvo el problema en Sinalcantepec ya obtuvo su libertad lo queremos saber si es hasta donde yo sé no es cierto te lo voy a validar ahorita pero la información que yo tengo se consignó la persona y en ese sentido lo único que podría haberle dado en este caso a la libertad es que en el tema de la extorsión y no creo porque es servidor público y sería el agravante y no tiene derecho a la caución tal vez las dos madrinas como particulares podrían haber caucionado no es que obtenga la libertad inicia su proceso en libertad pero el policía no y de entrada yo lo di de baja no lo había ingresado al penal porque estaba en el hospital y no lo podía sacar del hospital porque se nos podía morir yo tampoco quería asumir la responsabilidad de eso pero apenas lo dieron delante al hospital lo mandamos al penal y no lo estaban